¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? ¿Qué crees? Yo era el dueño Y hasta la fecha, a pesar de eso, todavía me empeño ¿El dueño de esta? Prestas, te acuestas, ninguna me contestas ¿Comes por qué alebrezas? ¿Quieres auguriar si no eres una reta? O sea que si la quieres Pues depende, algunos la prefieren Otros no les gusta o solitos se detienen Pero te voy a contestar, ¿quién sí la quiere? ¿Para ti o para los demás? Pues para el que sea capaz A ver, darte cuenta, cada quien va al ras Pero no te preocupes, no es la fe de la ¿Por qué eres pendejo? Porque así yo me expreso Yo, hermano, la verdad que lo hago Diré aquí, puedo ser pendejo Por lo menos soy feliz ¿Cómo es la flor de Tempazuchi? Abierta, como Xochitl, no mames ¿Cómo se va? ¿Qué vas a ocupar? Flores de Tempazuchi ¿Pero por qué mis preguntas me llevaron a tu ex? No mames, esa mamada no la apuesta Si mis preguntas te llevaron a tu ex Fácil, mi hermano, no tenían respuesta ¿A qué le llamas preguntar? A lo que tú haces, pero a la hora de Descontar y asontarte las bases Puedo responderte sin necesidad de preguntar ¿Pero por qué llevas una vida de ramero? Porque voy a pasarme de verga Es que hermano, soy sincero Soy ramero y todos aquí respetan mi jerga ¡Te pasaste de ramero! ¡Pato arriba, por favor! ¡Round 2, mothafucka! ¡Se va a la encancia de mi club! ¡Eh, eh! ¡Que nos vamos en 3, 2, 1, tiempo! Te nota desde lejos que eres un vato lleno de egocientismo Un mal tipo que se porta como el favorito Porque solo te contestaste a ti mismo Tú eres narcisista, pero eres pendejo Es que hermano, en la base yo te mando pa'l recreo Es que eres todo un idiota Porque si no me la creo yo ¿Quién me la creo? Pues no lo sé, te llena de estrés No te preocupes, no depende de fluidez Papi, ¿cómo crees? Yo soy pendejo y narcisista Dos cosas a la vez Dos cosas a la vez, pero en serio Este rapero en la base yo sí lo pongo al revés Este güey me pregunta cómo me quito el estrés Lo hago juntando las ramas Esta es la bruja de Bray ¿Pero ven cómo lo trabaja? La base al revés Es de los mamadores que dice Yo fluyo en la caja ¡Sí! Pobre tonto Pobre mamador Si existe el bombo Si existe el bombo, hermano Pero no lo encajas Yo lo compongo Porque tú no le pegas a cajas Es que hermano, la verdad Que este es de chive Unos somos knight Otros son Quique Yo lo sé Papi Porque soy sincero Sí Porque quiero Yo no le voy a pegar una caja de huevo Si eres inteligente A la usas como ropero A la usas como ropero Yo te explico Porque en esta base, hermano La verdad te falsifico El PDC es una tienda departamental Y pasar los tenis por los túneles De te pito Pero estás a punto de perderte No puedes falsificarme Antes de conocerme O de reconocerme Y si lo intentaste Acabas de perderte No mames, hermano En corto Yo me flexeo Este rapero La verdad que lo sentencio Este hermano La verdad que yo me pierdo Pero me he encontrado Cuando escuché tu silencio ¡Cómo lo ves! ¡Córtome! ¡Qué tirado! ¡Qué tirado! ¡A la vuelta de 3, 2, 1!